¡Hola! Soy Daniel Muñoz y me gustaría hablaros un poco de mi nuevo álbum Beyond Hollywood Dreams. El proyecto de Hollywood Dreams nació como una forma de sacar fuera de mi cabeza las ideas que había ido acumulando durante muchos años sobre música de cine, sobre bandas sonoras. El primer disco que saqué hace dos años fue una manera de escorchar la botella y mostrar al mundo un poco lo que era capaz de hacer en ese momento. Este segundo álbum es un poco diferente en el sentido de que si el primero era más ¡A que no sabíais que podía hacer esto! Pues el segundo es más ¡Yo tampoco sabía que podía hacer! Este es un poco más experimental que el primero, pero también mucho más divertido y más emocionante en mi opinión. Me atrevo a hacer cosas que antes no me había atrevido a hacer. Incluso... llego a salir un poco de mi zona de confort. Este álbum, al igual que el primero, lo voy a acompañar con una serie de vídeos que voy a subir a YouTube y a Instagram con imágenes que he generado con inteligencias artificiales para tratar de ilustrar mejor lo que intentaba describir con la música. Beyond Hollywood Dreams estará disponible en todas las plataformas de streaming el 27 de marzo. Y a partir del 29, o sea, dos días después, podréis ver los vídeos cada lunes, miércoles y viernes. Espero sinceramente que disfrutéis este álbum tanto como yo he disfrutado hace. ¿Estáis listos para ir más allá? www.perto.com.ar Gracias.